El camino en esta final, este R0 sabe, el tanque de Serrano que por ahora hace podio en esta competencia. Ah, afuera Aichino, trompo de Aichino, atención Aichino que venía liderando, trompo de Aichino en la última curva. Veníamos intentando hacer un poquito de luz, para ir un poquito más cómodo y bueno, fue todo un conjunto con dos frenos acá atrás. Aprieto el freno, me quedo sin freno, cuando le pegué tres bombas, hoy era tarde y me freno mucho de A3, bueno, me llevo a hacer el trompo. Pero me di que íbamos haciendo el trompo, ya venía cambiando el pensamiento en salir rápido. Y bueno, pudimos salir, pasamos algún auto, con la seguridad nos empeoramos más todavía. Pero bueno, Diego me venía hablando por radio y tiene toda razón del mundo, el campeón no se terminó en esta curva. Así que bueno, era cuestión de sumar unos buenos puntos y llegué a segundos.